Música Contigo la pasaba tan bien Si me besaba yo subía de nivel Bonitas las crónicas de ayer Sigo buscando el botón de volver Tu lejos, yo lejos De mayo a enero Del cielo al suelo Hace tiempo que no te veo Tu lejos, yo lejos De mayo a enero Del cielo al suelo Hace tiempo que no te veo Soy así, soy así No, no, no voy a fingir Soy así, sin mirar atrás Soy así, sin mentir El camino ya elegí Soy así, soy así No quieras cambiarme Cambiarme Estoy un incendio en el aire No quieras cambiarme Que esto se ha callao Lo hacemos calmadito, relajado Lo siento pero así soy yo Lo siento pero así soy yo Lo siento pero así soy yo Y ahora ando en modo, relajado Mi mood está de pasarela Lo siento pero así soy yo Somos infieles los dos Nos inventamos todo esto del amor Para que ustedes consuman y suban los precios de recaudación Todo y todo mera mentira No se imaginen como es Nicole Ella es insoportable, poco razonable Y fíjese habla de buen corazón Él dice que me ama y no es así Lo hace para engañarte a ti Si viene balabón no se expone a los dos De ser artistada, trate a la crítica Sigue criticando que yo me vuelvo más mítica Esta mano arriba se cree que sos gigante Vos estás ahí mientras yo sueno a los parlantes Con estilo y desempeño a los LLCC No te albino ni te albino Yo con estilo propio Con tus ridiculeces ya me estás agotando Vamos a ver después de todo Quién termina ganando No me niegues tus besos en los días de verano Quizá no fue la intención Pero tú y yo nos encontramos No olvides las canciones que tú y yo nos dedicamos Y que de marzo a marzo Soy preso de tus labios Ya no es a tu manera voy Buscando otras fronteras hoy Se convirtió en una bandida Sus previos los compró con bots Y si le llevas la contraria Cuidado Te puedes censurar Toda su vida es pura show Del drama ya es la queen Polémica Se cree rey Vidas de YouTube Lo que toca la C Nena tú tienes la táctica Táctica Tú tienes la táctica Táctica Vamos a trescientos por la carretera Le bajo el capo para que te vean En la bocina Yankee Cocuyuela Y a los envidiosos fuck que se mueran Dime si te queda un ratico más Un ratico más Vamos a ver qué pasa Si te bajo te quedas en mi casa Quiero que tú te relajes Que yo te doy hospedaje No te hace falta equipaje Si tú le llegas te prometo que la pasas bien Baby te prometo que la pasas bien Aprovechemos el ambiente Que este calor ya se siente Ven sígueme a la corriente Si tú le llegas te prometo que la pasas bien Me da pena mi novio no lo muestro por ahí Si me graba a mí incómodo solo puedo sonreír Eo, eo, cristal deja de grabar Es que si te muestro me dan plays Te exploto no importa por qué canal Pace Y es que me topé una mina de oro Lo que me pidas te lo compro Ay, qué payasa interesada Que solo busca el dinero y la fama Mi voz es aburrida y no me gusta trabajar Ya no tengo ideas, no sé qué recetas dar Solo hago decoraciones de niños en mi canal Mi canal, es mi canal Yo soy bien enfadosa, todo me sale especial Y como que este pasqué Especial Yo soy Nando, güey Y me creo mexicano DJ Mame, güey Es la verdad venezolano Mi rubio natural Cállate en pan de atarado Me quitas el cabello para ser oxigenado Somos unos reyes del pit bait Solo hacemos bromas que terminan fake Mentirosos que no saben ya qué hacer Y que tú siempre la vamos a romper Olio la frenzón Ella me olvidó Ya me dejó La rosa más bella siempre tiene una espina Yo te extraño tanto que no te lo imaginas Porque a nuestro avión se le dañó la turbina Nuestro amor se quedó sin gasolina La rosa más bella siempre tiene una espina Yo te extraño tanto que no te lo imaginas Escríbeme, escríbeme Que si me ves en línea es porque Estoy esperando un mensaje tuyo Donde diga que me quieres ver Que soy una copia barata Que no me hace maquillar Necesito depilar mi bigote Cada día engordo más Decimos me sueño menos hate Pero siempre somos super fake Dime quién te dijo a ti que tú sabes cantar Que no soy original ni como me visto No pierdo peso por más que hago y hago ejercicio Nadie se aguanta tu acento gringo Que nadie te sigue de los Estados Unidos Que somos falsos, que somos fake Sin conocernos dicen que somos fake Y él me dice baby Haz lo que tú quieras Me voy yo en segundo y me cela Y él me dice baby Hazlo a tu manera Se enoja conmigo y me cela Te creas fruto Eres más fácil cambiar un nombre por otro Cambiar de teléfono o seas tan bruto Celoso te ves muy tierno mi amor Pero ya No seas celoso Y con mis amigas no hagas celoso Y aquí te sacará de maloso Si soy coqueta Solo es por gozo Calcio 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 Calcio